Miren, esto es una patrulla con el jodío toque de queda, y digo jodío con mucho dolor porque yo estoy de acuerdo con el toque de queda. Yo fui de los primeros que en el mes de marzo dije, y está ahí en mis redes sociales, que yo pedía en ese momento cuando mi ciudad era el epicentro del COVID, que lamentablemente murieron muchas personas valerosas, todas las que fallecieron. Le pedía al presidente que cerrara por 24 horas una semana a San Francisco de Macorís, y siempre he estado a favor del toque de queda. Yo lo que nunca he estado a favor es con el relajo que tienen con el toque de queda, que se ha convertido en un relajo y en una búsqueda de chele. Que a mí no me diga que se están buscando chele con jodío toque de queda, que hay gente buscándose dinero con el toque de queda. En este país hay gente buscándose dinero con el jodío toque de queda. Ya saque usted sus conclusiones. Miren esto, deme audio señor director. Es que no deben circular, mayor, porque no estamos pensando en el toque de queda. Es que el toque de queda que le pasa con el mundo. Ahora, si usted me dice que está trabajando en el toque de queda, que es un tren, cuando ustedes vienen a entrar a la gente que está en el toque de queda, eso es violentar en el toque de queda, y automáticamente la ley me faculta a mí, a cualquier policía, a aceptarlo, y a ustedes de los informes de ella. Entonces, amigo, yo le paso a la imputada, que no te queden en esa barra y que no te queden en esa barra. Mañana va a 1.000, ¿de acuerdo? No, porque no se han perdido en esa barra. No, no, si usted se puede. Si usted no tiene las llaves, le lleven a la bomba 0. No, si usted no tiene las llaves, le lleven a la bomba 0. En este país hay que tener reglas, hay que empezar otra vez para todos, lamentablemente. Yo tengo un equipo con nuestro político, tratando de que se cumplan. Yo decía a la introducción del programa Vamos a cambiar la toma para variar Yo decía con la introducción del programa Que a ese comandante de esa patrulla se le pasó la mano Y esa es la jodida vaina Aquí presentamos a una avianca Que parecía la mujer maravilla Como decimos aquí en el Cibao Se gavió, o sea se subió encima del vehículo Le entró a patar galletas A los agentes de la DGC, de la policía Brincó, pataleó Se subió encima de la grúa Muy mal por ella Pero que ese espectáculo Lo vamos a seguir viendo Hasta que quiten el toque de queda Yo espero que el presidente esté evaluando Qué van a hacer realmente Ahora que se termina el estado de emergencia Ya en este mes Y el jodido toque de queda Yo quiero saber Si lo van a volver a poner Que lo van a tener que poner Porque recuerden que nosotros dependemos de Estados Unidos De hecho ya hay restricciones Para viajar a Estados Unidos Y ustedes van a ver Ustedes van a ver Entonces Creo que a ese comandante de esa patrulla Se le fue la mano Porque yo tengo entendido Tengo entendido Óyeme que la policía Está arreglando su vida Y si un miembro de la policía Aunque no esté en servicio Tiene que salir Óyeme Carajo Déjenlo salir Porque un miembro de la policía Se supone Que sabe cuidarse Igual que un miembro De los bomberos De la defensa civil Eh De los médicos Oh Pero un policía Que se pase el día entero Fuñendo Y en la noche Jodiendo Con el toque de queda Y tenga que salir A comprar A hacer una diligencia Se le prohíba Es un relajo Ese oficial El que debiera estar preso Es el oficial Que detuvo Es el policía Porque realmente El policía En su hora libre Necesita hacer su diligencia Y si le cogió lo tarde No me lo pare Pero van acá Ese comandante Como que no ha escuchado La vieja frase Que dice Entre bomberos No se pisa la manguera De por Dios Ah pues si un médico Que está de turno La semana entera Y el domingo Tiene que salir Y va a un restaurante O va al supermercado Y le coge lo tarde Y lo detienen Y le pregunta Usted está en servicio Y el médico Porque hay gente seria Le diga la verdad Y le diga No, no Yo no estoy en servicio Y nada para el supermercado Preso Pero van acá Y el loco Que nos estamos poniendo De por Dios